Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por este momento para dar detalles sobre esta presentación de la décima edición del premio Ledesma de Artes Visuales. Bueno, son 20 años consecutivos de gestión ininterrumpida de este premio en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura de la provincia. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo realmente poder hacer esta presentación. Tenemos una novedad, ya que estamos celebrando nuestros primeros 115 años en Jujuy. La empresa Ledesma en el mes de mayo cumple 115 años. Y, bueno, hemos decidido en esta oportunidad para celebrar los 20 años y los 115 años de la compañía abrir esta instancia del premio Ledesma al noroeste argentino. Así que van a poder participar en esta oportunidad también artistas de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja en forma conjunta con los artistas de Jujuy. Nosotros hemos mantenido las categorías tradicionales del premio que no se han modificado. Hemos mantenido también la categoría de realidad aumentada, que no sé si recuerdan, pero la habíamos incorporado en el 2021. Y hemos agregado un gran premio del NOAA para celebrar estos acontecimientos. ¿O la gente o los artistas que quieran participar, qué tienen que hacer? Bueno, nosotros tenemos, estamos dejando acá en Cultura Arte ahora las bases y reglamentos impresas en papel, pero también las pueden descargar del sitio web del Centro de Visitantes Ledesma y de la empresa Ledesma, también de la Secretaría de Cultura, y las vamos a estar difundiendo por redes para que los artistas las puedan descargar y, bueno, así enterarse de los detalles. Vamos a tener en esta oportunidad, ya como venimos haciendo, una selección de carpetas digitales con un jurado de selección y luego vamos a tener otro jurado, que es el jurado de premiación, que es el que ya va a tomar contacto directo con las obras una vez que el primer jurado haga una primera selección de obras. Ahora, el tema, son los plazos, ¿hasta cuándo tienen plazo de participar? Bueno, el plazo para presentar las carpetas cierra el 5 de mayo, así que hay tiempo todavía para preparar, para elegir la obra, para hacer los retoques o para iniciar una obra, especialmente para este certamen, que sería lo ideal, por supuesto. Bueno, y luego ya, más o menos en una semana, estamos comunicándoles en forma privada a los artistas quiénes fueron seleccionados y vamos a difundir también las listas de artistas seleccionados y ellos tienen ya que enviar la obra física y, bueno, a fines de mayo vamos a tener ya los resultados porque 28, 29 y 30 de mayo nos visitan el jurado. Así que, bueno, así vamos a trabajar. Recordar también a los docentes que nuevamente tenemos la instancia para niños de entre 9 y 12 años, que es, bueno, por supuesto con tema libre y hay un premio para el niño, un primer premio, un segundo premio, unas menciones y también hay un premio especial para el docente del niño ganador. Muchísimas gracias. Gracias.